Hola mis fuerzas, muy buenos días. Bienvenidos a una rutina más de su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad. Y hoy les voy a compartir una de mis rutinas favoritas para aquellas personitas que me dicen que tienen una barra en casa y que no saben cómo utilizar, cómo comenzar una rutina con ella, ¿vale? Hoy voy a compartir esta rutina full de cuerpo completo. Es una rutina donde vamos a estar trabajando todo el cuerpo. Le vamos a meter un poquito de cardio, depende del peso que tú utilices. Entonces, yo voy a estar utilizando una barra de 10 kilos con dos discos de 5 kilos y dos de 4 kilos. En total son 28 kilos. Tú utiliza el peso que tu cuerpo te permite. Si eres principiante y tu barra es de 10 kilos, comienza solamente con la barra, ¿vale? Después poco a poco le vamos integrando peso. Yo voy a estar trabajando dos ejercicios con 28 kilos. Después voy a quitar 8 kilos para trabajar solo con 20 kilos. Es un entrenamiento completo de 4 ejercicios que lo vamos a estar realizando por 15 repeticiones de 10 a 20 segundos de descanso y vamos a completar nuestra rutina con 4 series. Y comenzamos. Nuestro primer ejercicio es un squat. Venga, comenzamos con nuestra primera serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 17 18 18 18 18 20 20 20 20 20 21 Vamos con la cuarta y última serie para terminar esta ronda. Venga. La segunda ronda y segundo ejercicio es un trombo inclinado. La segunda ronda y segundo ejercicio. Uno, ejercicio. Dos. 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 Tercera ronda. Dos. 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 Para eso vamos a tomar nuestras barras de pop-up. ¡Suscríbete al canal! La segunda serie. ¡Suscríbete al canal! 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 That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past, you gotta take off the gas. I wanna feel like I'm a new person, I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past, you gotta take off the gas. And you can change in your brain, I'm surging, I've done it before and then I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back. Bien mis fuerzas, ahora sí, esta fue nuestra cuarta y última serie de nuestra última ronda. Y bueno, esta fue nuestra rutina del día miércoles, una de mis rutinas favoritas, porque trabajamos a full el cuerpo completo. Son solo cuatro ejercicios, súper eficaces, no solamente para estar delgada, escurrirnos todas, no. Hay que tonificar esos músculos, hay que ayudar a nuestro cuerpo a que obtenga fuerza, resistencia, coordinación, mejorar nuestra alimentación de acuerdo a nuestra economía, para que así todo nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio. Así que espero que la pongas en práctica. Y siempre recuerda que cuerpo, mente y alma en armonía, para una mejor condición. Mil bendiciones para todos y feliz miércoles.